Hoy en Jaja No tenemos el desafío creativo. Quien haga el mejor dibujo recibirá un premio igualmente genial. Será brillante y muy divertido. Quédate con nosotros. ¡Qué aburrido estoy! ¡Ya tengo hambre! ¿Es hora de comer? No es extraño que haya traído esta adorable bolsa de papas. Solo queda abrirlo. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha sido? ¿Por qué me miras a mí? Fue ella. ¿Yo? No. Fue Jane. No. Eso no es verdad. Ni siquiera me gustan las papas fritas. Tramposos. Pagarán por sus mentiras. ¡Au! Aquí tienes. Lo que necesitas. ¿Qué es lo que están haciendo? Bien. Y eso fue la última gota. Bienvenidos al desafío artístico. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí? Están en el Super Room Challenge. Esta enorme sandía les espera en la ronda de hoy. El dibujo que me guste más recibirá el premio. Vaya, es realmente enorme. Pero eso no es todo. La sandía se llenará con los refrescos más deliciosos que he encontrado. Eso está una señal. Y a través del grifo especial pueden beber los refrescos. Vaya, ¡qué guay! Es hora de que empiecen. Les aconsejo que se apresuren. Sé que tengo que ganar. Ya me imagino cómo me comeré esta sandía. Sí. Hola, está loca. Está soñando que se la come. Pero al tiempo se está comiendo su obra maestra. ¡Oh, no! Estaba tan hambrienta. ¿Por qué todos tienen tanta pintura y yo no? ¿Dónde está el color verde? ¿Qué hago? Creo que a Jay no le importará que me robe un poco de su pintura. A Jay le importará quita las manos de mi pintura. ¡Qué envidiosa eres! Tienes que compartir con tus amigos. ¡No quiero! Vaya, con esa pelea no tengo que pintar nada. No es necesario. Aquí tienes. ¡Toma! Perdiste. Significa que la pintura verde es mía. Lo siento, pero gané. Es una pelea justa. Y ahora, ¿qué hago yo? ¡Exacto! Puedo mezclar otros colores. Entonces definitivamente tendré el color correcto. Soy una genio. ¿Cómo no pensé en esto antes? Chicos, lamento molestarlos. Se acabó el tiempo. Es hora de mostrar los dibujos. Polly, ¿qué es ese pedazo de papel? No, es horrible. Andy, tú pintas como un bebé. Parece bastante aterrador. Pero Jane tiene un trabajo increíble. Creo que a nadie le importará si ella es quien gana esta ronda. Jane, te lo mereces. ¡Hurra! ¡Lo gané! Tengo mucha sed. Creo que voy a tomarme toda esta sandía rápidamente. ¡Qué delicioso! Siento que no puedo parar. Hace mucho no bebía tanto refresco. Me siento un poco mal. Jane va a vomitar. Esta vez, chicos, les estará esperando un premio tan genial como el anterior. Una enorme galleta Oreo. Las reglas siguen siendo las mismas. Y para el dibujo tienen un minuto que ya se ha ido. Es hora de empezar. Necesito pensar en cómo dibujar un círculo uniforme. ¿Qué podría ayudarme? ¡Exacto! Soy una niña, así que tengo una banda para el cabello. ¡Gracias! ¡Genial! Ahora solo queda el dibujo por dentro. ¿Cómo dibujar un círculo? ¡Jane! ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres una bruja o qué? No, solo un poco de inteligencia e ingenio. ¿Y tú qué, Andy? ¿No tienes? ¡Qué graciosa! De hecho, yo también tengo una idea. No dibujaré un círculo, sino que eliminaré a un competidor. ¿Qué has hecho, Andy? Ahora no podré ganar el concurso. Eso es exactamente lo que quería. Sí, mientras discuten, tendré más tiempo para hacer mi premio. ¿Qué tipo de marcadores me han puesto? ¿Se acabó? No está bien. Qué bueno que las chicas siempre tenemos algo que puede ayudar, incluso en las situaciones más difíciles. Esto se verá muy elegante. Y aprovecharé para pintarme los labios. Y también puedo robar el dibujo de otra persona para ganar. Chicos, se ha acabado el tiempo. Es hora de mostrar sus obras maestras. Jane, esperaba más de ti. Es un fracaso. Poli, no puedes ni siquiera dibujar un círculo. ¿Qué? ¡No! ¡Me han engañado! ¡Fue Andy! Por cierto, Andy, lo has hecho muy bien. Tu dibujo me gusta más. Es la mejor Oreo. Por supuesto, finalmente mi talento se dio a cuenta. Además, tengo otra buena noticia. Obtendrás leche en la que puedes sumergir esta galleta. ¿Qué demonios he hecho? ¿Cómo voy a comer esto ahora? Exacto, tengo que tomarme toda la leche. Y entonces no habrá obstáculos frente a la Oreo. ¡Oh, no! Es cierto que ahora la Oreo parece que alguien ya la comió y la escupió. ¡Buah! Esta vez van a pintar con pinturas muy inusuales. Pero el mejor dibujo recibirá un premio no menos inusual. ¡Un montón de oro! ¡Oh, vaya! ¡Es un tesoro! Para ganar, tienen que esforzarse mucho. Creo en ustedes. ¡Que empiece el tiempo! Si consigo tanto oro, definitivamente puedo comprar lo que quiera. Tendré un iPhone, un reloj y ropa. ¡Genial! Poli, como siempre, pasa el tiempo soñando. Debería al menos intentar pintar. ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Estas pinturas son muy lentas para pintar. Hay que exprimir más. ¡Ah, sí! Tengo que conseguir esa maleta. ¡El dinero será mío! ¡Oh, no! Estas pinturas realmente no son las más cómodas. Pero, ¿para qué volverte loco? ¿Cómo puedo abrir esta tonta botella? ¡Ah, ya lo sé! Con unas tijeras siempre me ayudan. Ahora podré hacer un dibujo genial. ¡Ah, me pica mucho la nariz! ¡El tiempo se acabó! ¿Están listos? Es hora de mostrar qué han estado haciendo allí. Parece que Poli todavía no puede creer que el premio sea oro. Ni siquiera lo intentó. Andy, ¿qué hiciste tú? Eso es solo una mancha. No voy a dar oro por esto. Jane, eres muy buena. Es muy hermosa y brillante. Resulta que eres tú quien obtiene la maleta con oro. ¡Hurra! ¡Los esfuerzos dan sus frutos! ¡Oh! Parece que el oro resultó ser más pesado de lo que parece a primera vista. ¡Qué dolor! ¡Duele! Pero incluso el dolor del oro es agradable. ¿Quién quiere obtener un nuevo iPhone azul? Necesitarán entonces pintarlo. Alguno de ustedes tendrá mucha suerte. ¡El tiempo empezará ya! No renunciaré a un nuevo iPhone. Ok. Ok. ¡Oh! ¡No es justo! ¿Qué es esto? ¿Por qué mis lápices rompen constantemente? Jane, ¿por qué estás gritando? ¡Porque no puedo ganar sin lápices! ¿Qué estás diciendo? ¡Basta de tonterías! ¿Qué más voy a hacer? Me queda solo un lápiz. Y es gris. ¡Oh, no! Lo siento mucho por ti. Pero el iPhone será igual para mí. ¡Rayos! ¿Por qué no fui a la escuela de arte cuando mi mamá me lo ofreció? Ahora ni siquiera puedo dibujar líneas lisas. ¡Ah! ¡Tontos dibujos! ¿De dónde viene el olor a quemado? Creo que es mi dibujo. ¡Oh, ya el fuego! Ok. ¿Por qué gritar? Siempre traigo un extintor. ¡Gracias! Ahora sí me veo como una nube. Sí, de verdad que sí. Solo me queda hacer mi dibujo. Y creo que puedo hacerlo. Chicos, levanten los lápices. Es hora de elegir. Jane, has hecho mejor antes. Andy, ¿sabes lo que es dibujar? ¿Qué es ese agujero? Pero Polly me complació. El dibujo la verdad se parece un poco. Puedes recoger tu premio. ¡Por fin gané! Ahora puedo tomar las fotos más geniales y hacer los mejores videos. Chicos, digan whisky. Hagamos un par de fotos geniales. Para el recuerdo. Vaya, en serio me veo como una nube. Me encanta mi trabajo. Puedo quedarme quieta todo el día o puedo aprender a luchar con una katana. Seré como una tortuga ninja. Buenos días, Jane. He venido a verte para un examen médico. Pero para empezar, muéstrame lo que tienes dentro de la maleta. Oh no, no necesitamos tales cosas. Vete, vete. Tengo que hacer el chequeo de todos modos. Bueno, eso si no quieres ir a la cárcel. Tendré que revisarte. Estás con enema. Quítate los pantalones. Sabes, mejor revisa al prisionero. Eso se ve doloroso. ¿Puedo? ¿Puedo, por favor? Y aquí está el doctor. Inspecciónalo. ¿Qué? Ah, exacto. Sí, sí, sí. Me duele el estómago. Creo que está muy enfermo. No te molestaré. El enema es una cosa personal. Mira, Andy. Le traje a tu amigo. Espero no haber confundido nada. ¿Qué? Es tu amigo, ¿no? ¿Amigo? No. Ese es un gato. Mi amigo es este. Está bien. Entonces estoy un poco confundida. No te preocupes. Volveré. Ven, pero ahora tienes que irte. Soy alérgico a los gatos. ¡Macho! Esta jeringa tiene el medicamento correcto. Ahora te voy a inyectar. Y ninguna alergia dará miedo. No, no me pinches. Es mejor que corras por el gato. O no se atraparán. Yo me las arreglaré. Me espera un delicioso almuerzo. ¡Ah! ¡Un gato! ¿Cómo entró en el edificio? Está bien, gatito. Lo siento. Pero voy a tener que sacarte. ¡Vete! ¡Oh, no! Parece que lo atreparon. ¡Ah! Antes de que la señora policía se recupere, tengo que irme. Lo principal es cambiar de traje la próxima vez. ¡Wow! ¡Hola! Hoy he venido a limpiar. ¿Podemos pasar? No. Primero tengo que examinarla. Tal vez lleve algo peligroso. No es así. Soy solo una limpiadora. ¿Quieres una Kit Kat? Vaya, muchas gracias. Pero ni siquiera pienses que el chocolate es más importante para mí que el trabajo. Muéstrame lo que hay en el cubo. En el cubo no hay nada allí. ¿Qué hacemos? Ya sé. Muévete. 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 Me estás estorbando. Tengo 10 casas más. Muévete. ¡Hurra! Gracias. Andy, traje a tus amigos. Encontré a los tres. ¿Tres? Pero yo solo tengo uno. No puede ser. Encontré hasta tres peces de colores. ¿Quién llama a un pez amigo? Él no es mi amigo. No, silencio. La policía viene. Esconde el pez. ¿Esconderlo? Pero, ¿dónde? ¿Qué hago con ellos? Ya sé. Al baño. Al menos hay agua. Estarán salos y salvos. Espero que no sospechen nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta agua en el piso? ¿Por qué has venido? Tengo que ir al baño. Entonces, nos vamos del edificio con urgencia. Espero que Jane pueda encontrar a mi amigo. Me siento mal sin él. Extraño a mi perrito. Espero que esté bien. Hola, me llamo Jay Jerry. Y vine a revisar tu técnica. Mira mi maleta. Todo parece estar bien. Puedo dejarte entrar. Pasa. Aunque alto. Para empezar, ¿podrías mirar mi silla? No puedo ni estudiar. ¿Una silla? Sí. Eso sucede a menudo. Es simple. Y solo necesito una cinta normal. ¿Una cinta? Sí. Pasa, pasa. De nuevo contrataron al más barato. Adelante. Aquí lo que tenemos es un problema con la luz. ¿Podría usted atornillar esa bombilla? Ok. Ahora tengo que encontrar la forma de llegar a Andy. Ya sé. Para esto necesito cavar un enorme agujero en la pared. Creo que un martillo me ayudará con eso. Sí, en la cárcel las paredes son más fuertes que en otro lugar. Pero está bien. Tengo un taladro. ¿Qué? Aparentemente tendremos que recurrir a medidas extremas. Ah, ahora funciona. ¿Qué está pasando? No te preocupes. Es lo que se necesita para la bombilla. Andy, finalmente verá a su amigo. ¿Dónde está mi amigo? No va a caber por ese agujero. ¿Qué? ¿Es una rata? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una rata en la pared? Antes de que sea demasiado tarde, tengo que irme. Buenas tardes. Atrapé a un criminal peligroso. Es un hurón. Tenemos que meterlo en una celda. Vaya, todo el mundo intentó atraparlo. No, hace mucho tiempo. Sí, sí es. Pasa. Las celdas están ahí. ¿Dónde está mi banana? ¿Qué está pasando? ¿Kane? ¿Has traído a mi amigo? Sí, aquí está. Ven a ver a tu amigo. Ese no es mi amigo. Ese es un hurón. Son espeluznantes. No es mi amigo. Ya me estoy cansando. Pobre yo. Pobres animales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un momento? No eres de la policía. Debo aplicar las medidas adecuadas. Oye, ¿dónde están mis armas? Parece que este maestro ha hecho su negocio. ¿Qué es eso? ¡Qué feo! Bien, tenemos que irnos. Lo siento, pero ya nos vamos. ¡Alto! Te alcanzaré de todos modos. No, no lo harás. No lo permitiré. ¿Sabes qué? Por eso no te alimentaré. Hay un plátano y comerás solo eso en todo el día. Buen apetito. Déjame pasar. Traje comida para el prisionero. Espero que no haya animales adentro. Hace poco tuvimos un hurón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué animales puede haber en la comida? Eso no estaría bien. Eso es verdad. ¿Puedo quedarme con unas alitas? Estoy tan hambrienta. Claro, claro que sí. Aprovecha. Gracias. Al fin podré comer bien. ¿Qué? ¿De dónde viene este pelo? Creo que lo entiendo. Andy, soy yo, Jane. Traigo a tu amigo, Andy. ¿De verdad? ¿Al fin? Estoy cansado de esperar. Lo perseguí durante dos horas. Tu amigo es rápido y ágil. Esto no... Esto no es mi amigo. ¡Es un conejo, Jane! ¡Silencio! ¡Viene la policía! ¡Ya lo entendí! Son ustedes, ¿verdad? De nuevo con sus animales. ¿Qué? ¿Qué animales? Bajo las cubiertas. Están ahí. ¿De verdad? No. No hay nadie. No lo demostrarás. No puede ser. Hay un animal aquí adentro. Yo vi el pelo. ¿Ves? Nadie. Yo la encontraré donde se esté ocultando. ¿De qué estás hablando? No vi nada. Me dieron comida. ¡Qué buen conejo! Saltó justo a mi sombrero. ¿Alto? ¿A dónde vas? He venido a ver a Andy. Soy su esposa. Tenemos una familia y un niño pequeño. ¿Puedo entrar? Solo el bebé ya extraña al papá. Oh, cariño. Claro que sí. Sigue. Adelante. Andy no dijo nada de su familia. Andy. Hola. Soy yo otra vez. Y creo que esta vez sí traes a tu amigo. ¿Por qué no me dijiste que tu amigo era un perro? Mi amigo finalmente está conmigo. ¿Qué? Extraño. No cabes, muy gordo. Atrápalo. Está huyendo. Me encantan las salchichas. ¿Qué ha pasado otra vez? ¿Y es que la policía se convirtió en un zoológico? Oye, perro, ¿a dónde vas? ¡Me matan! ¡Ayuda! ¡Me están atacando! Parece que es una oportunidad para liberar a Andy. Aquí están las llaves. ¿Vas a dejarme salir? Sí. Ahora serás libre. Solo la llave que necesito. Creo que sé cómo calmar a este animal. ¿Quieres una salchicha? Sabía que querías. Ahora vamos. Tú también vas a ir a la cárcel. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, nada, en absoluto. Yo solo estoy... Amigo, ahora estarás con tu amo. Es cierto que tienen que sentarse juntos en la celda. ¡Hurra, mi amigo! Finalmente estamos juntos. Y yo me voy al fin a casa. ¿No? Últimamente has sido capaz de convertir la prisión en un zoológico. Así que te vendrá muy bien estar allí también tras las rejas. Ahora, definitivamente no se sentirán bien. Y yo me iré a cenar. En el hacinamiento, pero no en el resentimiento. Suscríbete a Jajanón para no perderte de los próximos desafíos geniales. Solo serán más divertidos e interesantes. Adiós.